Antes de montar el motor de la movilete vamos a limpiar tanto la culata como el cilindro. Y ambos los vamos a hacer usando dos métodos y dos líquidos de alumna diferentes. Vamos a empezar por el cilindro, que en principio está limpio, pero queremos dejarlo mejor. Para ello vamos a usar el producto 58 de Aluma. La mejor forma de aplicarlo es pulverizado al 50% mezclado con agua. Pues pulverizamos el líquido sobre el cilindro y a verlo hervir entre comillas. Con ayuda de una brocha lo extendemos bien por todo el cilindro. Este líquido limpia las superficies de aluminio y de acero inoxidable. Quita esas manchas blancas y sobre todo le da un color uniforme. Este cilindro ya le hemos dado con mucha gasolina y cepillo, estropajo, jabón y de todo, pero siempre queda así manchado. Después de un cepillado y brocha con el líquido enjuagamos con abundante agua. Y este es el resultado, bastante limpio respecto a como estaba. Pero ahora vamos a la prueba de verdad. Una culata muy sucia con porquería de mucho tiempo y bastante tostada. Y vamos a usar el método que nos ha recomendado un manetero. La idea es usar Evitox y DS-MAX100 alternamente. Evitox en caliente y el desengrasante en frío. Mezclamos ambos productos con el 50% de agua del grifo. Una vez que el Evitox está caliente le damos con una brocha y de ahí al agua. Luego al desengrasante y vuelta a empezar varias veces. Evitox en caliente y el desengrasante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pregúntalo, por favor. Oye, ¿se puede hacer cojones por YouTube? Perdonadme, perdonadme. Para vosotros. Gracias. Pregúntalo, por favor. Gracias. Gracias.